Hola a todos, vamos a hacer la colección completa del Rey León Veremos a Timón, a Pumba, a Simba y a Zazu Estas figuras de Papercraft han sido diseñadas por Rex Papers Y como siempre en la descripción del vídeo tendréis el link para ir a su tienda Y poder conseguir estas plantillas y ver otros muchos diseños que tiene Hoy vamos a ver a Pumba Una vez que tenemos impresas todas las plantillas, recortaremos todas las piezas Para doblar, utilizaremos un punzón y una regla y marcaremos primero todas las líneas Después, doblaremos las líneas de puntos formando un valle y las de puntos y rayas formando una montaña Cuando ya las tengamos todas dobladas, empezaremos a montar Nos vamos a guiar por las instrucciones que vienen con las plantillas Empezaremos por la pieza que se corresponde con la 1 y pegaremos las pestañas que tengan iguales números Para pegar, utilizaremos un pegamento especial para papel de secado rápido, como por ejemplo cola blanca Intentaremos pegar cada solapa en el lugar exacto que le corresponde Porque si no, llegará un momento en el que no va a encajar bien Para las piezas pequeñas y que sea difícil meter los dedos Podemos ayudarnos de un palillo o un punzón para que se peguen bien las solapas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!